Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. El partido entre Universitario y la Academia Cantolao significó el arranque de la segunda jornada de la Liga 1 2021. Los delfines se impusieron contundentemente 3-1 sobre los cremas. Los goles del cuadro dirigido por el técnico peruano Jorge Espejo lo marcaron William Palacios a los 28 minutos, José Sánchez a los 44 y Gabriel Leyes a los 56. Alex Valera puso el descuento para los cremas a los 48 minutos del encuentro. La próxima fecha Cantolao enfrentará a Melgar de Arequipa, mientras que Universitario se verá las caras ante UTC de Cajamarca. Por el grupo B, Sporting Cristal derrotó por la mínima diferencia a Sport Boys. El cotejo se disputó en el estadio Alejandro Villanueva. El autor del único tanto margado entre celestes y rosados lo convirtió el volante argentino naturalizado peruano Horacio Calcaterra. Ahora los chalacos enfrentarán a Deportivo Binacional por la jornada 3 y los bajopontinos por su parte rivalizarán contra Alianza Universidad de Huánuco. Alianza Lima recibió la designación oficial como club participante de la Liga 1 2021 luego de la reunión con los miembros de la Comisión Especial de la Federación Peruana de Fútbol que se realizó en Navidena. Los grones recién podrán debutar en la tercera jornada de la competición enfrentando a Cusco FC, cuadro al que los blanquiazules no pudieron superar la temporada pasada. En la utilería de Alianza Lima acaban de reservar la camiseta número 10, pues Jefferson Parfán será anunciado en las próximas horas como la flamante contratación del elenco blanquiazul. De esta manera, la foquita regresará al cuadro que lo vio nacer como futbolista profesional luego de casi 20 años tras haber llegado a un acuerdo con el equipo de la victoria, escuadra que disputará la primera división del balompié peruano en la presente temporada después de la decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo. Si bien es cierto que el acuerdo entre Jefferson Parfán y la institución íntima es por un año, queda abierta la posibilidad de que el vínculo se extienda por un tiempo más. Todo dependerá de la decisión que ambas partes puedan tomar en los días finales de la Liga 1. Mientras más minutos suma con camiseta del Celta de Vigo, el volante peruano Reynato Tapia incrementa su rendimiento con el equipo celeste en la competición española. Esto se ve reflejado en las cifras. El futbolista que ha sido convocado para enfrentar al Real Madrid en la Liga Santander este sábado 19 ha conseguido elevar su valor en el mercado, según una nota publicada por la página web Transfers Market, experta en fichajes en el mercado de pases, valores y otros temas relacionados en la actualidad. El cabezón tuvo un notable crecimiento y con 20 millones de euros en la tabla general de la Liga es el quinto mejor tasado, solamente superado por Pedri del Barcelona, Marcos Lorente del Atlético de Madrid y Frankie de Jong, también del elenco catalán. Vale agregar que el mediocampista es el futbolista latinoamericano más revalorizado, sin duda una de las revelaciones de la presente temporada.